hola qué tal chicos chicas y bienvenidos un vídeo más para el canal en esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra saga de vídeos ya saben super mario bros 3 mundo 7 ya parte 2 ya vamos en la parte 2 y pues no los enrollo más vamos a darle caña y let's rock babies y pues bueno bien chicos y chicas ya estamos de regreso ya estamos ya estamos nada más que esto se destrabe ahora sí vámonos rápidamente misión 5 aquí no recuerdo nada pues creo que cualquier túnel es lo mismo ok nos dan una tortuga vamos a ver qué podemos hacer bajalas no chetarad hombre no hombre empezamos mal empezamos mal con el pie izquierdo no 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 qué coraje vámonos a ver a que tenemos sonidos y ok recuerden que lo sacamos del memorama si recordar que de los bonos gameplay pasados y otra vez voy a hacer lo mismo no mejor no vámonos vámonos así vamos así a ver aquí hay una ok por qué esta misión no recuerdo no sé ni creo que este es un laberinto creo que este es un laberinto no 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 puedo saltar con estas no saltan no puedo saltar bastante no ya sé ya sé ok bien 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 vamos a ver esto aquí no nos van a dejar pasar y ya huevo y ni aquí tampoco vamos a ver que creo que no hay salida creo que no hay salida creo que en todos estos no hay salida no recuerdo bien cuál era la combinación secreta y si hay salida vientos creo que hay que entrar aquí creo que no hay salida por aquí a fuerza no va a ver oh sí a fuerzas mugrosos mugrosos tenemos que regresar a ver si entramos aquí qué pasa les digo chicos chicas que este es el mundo de los túneles ahora aquí me dan esto y que es mejor y no haber entrada no haber salida así ok entonces aquí como es la cosa entonces es en este mero en este merengues en ese merengues y ahora sí ah no 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 vamos a hacer truco vamos a hacer truco abuela abuela sí truquito ojoles aquí ya se ve un poquito más comprometido más prometedor vamos a ver aquí qué podemos hacer noo maches bueno ahí dejamos ese aquí vamos a entrar otra vez y tenemos que entrar por arriba ut aquí nos van así abuela 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 nos tenían que clausurar y es por acá ok hay una vidocla no más cayó no 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 como que la calabaceamos ahí bueno pues ya ni modo muy bien cinco vidoclas ya para qué queremos esa vidoclas y ya tenemos aquí las que nos hacen falta y pues que se den caer dos likesitos ya saben hoy un likesito que no nos cuesta nada ok un likesito ahí y pues bueno muy bien muy bien ok vámonos a lo que nos truje qué es lo que sigue ya no sé en qué en ese túnel de ahí salimos creo que a ver vamos a este túnel porque la verdad no recuerdo no recuerdo muy bien este mundo ah sí 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 era ese sí era ese ok no pues vamos bien vamos bien armados vamos aquí a esta que es misión también no puedo subir no puedo subir tengo que hacer encarreramiento o qué no manches cómo voy a subir aquí ay no más con problemas si subimos échalas para arriba échalas para arriba no más estos nunca se dejan de salir ayer avi ajales ajala no aquí hay que tener temple 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 ah ay acá aquí vientos órale aquí vámonos vámonos si vamonos bien vamos bien aquí bien bajado ese balón No, ay, ay, casi nos enchipó, ¿cómo podemos saltar? No, 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 aquí sí está el canijo, ¿eh? Aquí ya nos las pellizcaron. Aquí, ah, 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 no más, sí, otro, sí, otro, no, 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 no. Ok, ok, ¿y aquí qué? ¿Dónde tenemos que entrar o qué? ¿Para pasar o qué? No, ya no recuerdo bien. ¿Es en este? Bueno, no, no era en ese. ¿En este? Ah, pues era en ese, uy, qué pedo. ¡Órale! Pues chido, ¿eh? Un poquito dificilona. Pero pues va, no hay pex, no hay pex. Ok, se supone que si destruimos el castillo y se desbloquea esa puerta. No manches, aquí con un pavo y todo. Esto se convierte en monedas, mamá. Y ahora aquí, ¿qué? Aquí ya no recuerdo nada. No recuerdo nada. Ah, pues, ah, pues con razón nos dieron. Con razón nos dieron, este. Ah, no, no, ahí es salida. Ahí es salida o entrada. A ver, vamos a entrar acá. Vamos a irnos a ir rompiendo esto, a ver hasta dónde llegamos. No, pues ahí está. Ahí está, no, no, no es tanto. Aquí, vamos a entrar aquí. Ándale, aquí sí es. Aquí. Monediclas. ¡Ay, sí! Y sí, ahí hemos llegado. ¿Y pasa qué? ¡Otra vez! Es que ahora sí no llegamos. Y chale, ahora sí que decidí quedarme. A ver, sí. ¡Ay, no se puede entrar ahí! ¿Y luego qué, aquí qué? No, 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 no es por acá. Entonces, si es por ese túnel. A ver. Si es por ese túnel gris, nada más que no lo hice bien, creo. ¡Mach, ya está el tiempo, se acabó! Ahí está, ahí está el túnel. Voy a volar en este. En este. En este, en este, en este. Sí, abuela, sí, era ahí. ¡No, ma! ¡Qué poca, eh! Era para trolear este costillo. Muy bien, muy bien. Ahí se la curraron. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, casi nueve minutos. Casi nueve minutos, bien. Creo que sí nos da tiempo de echarnos la sexta. Sexta misión. Y de ahí nos disparamos a los bonos gameplay. Espero que nos salga bonos gameplay. Ok. Bueno, aquí entramos a esto. Supongo que es por aquí. ¡Ay, ay, ay! Mugrosas tortugas. Y ahí podemos hacer vidas infinitas. Sí, abuela. Ok, aquí tenemos que agarrar este poquito. Sí, abuela. Y él es el que nos va a llevar hasta arriba. Vale. Tenemos que ser precavidos. ¡Ay, ya sé! ¿A poco tiene tiempo de expiración? Bueno, vamos a agarrar este. Este, sí. Se puede hacer, se tiene que tener dificultad de esto. ¡Qué tarado! ¡Pera, pera, 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 pera! Ok, ya sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver esto. Ahora por acá. Ahora por acá. ¡No! Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. ¡Órale! Es por acá. Y... No, nada. Se pone más complicado. Y... No, 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 no. La cagué otra vez. La cagué. Por acá. Ahora sí. Ahora sí ya no la cagué. La vacío. Ahora sí. Pasamos este. Pasamos este. Y... Brincax. Brincax por ahí. Sí, ya fue. Es por acá. Sí, no más. No. Ok, viento. Me voy por aquí. Bueno, ok. Me voy por acá. Subimos, subimos. ¡Uy, uy! Ay, 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 ay. Ahora sí. Nos vamos por aquí. Y aquí se está poniendo feo. Creo que es este. Sí. Porque el otro ya se iba a terminar. Ya no agarramos nada. Porque... Bueno, no. Si agarramos esto. ¡No! No, 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 no. Espera. ¿Cuál era? Ay, ay, ay. Este, no, no, no. Ah, vientos, vientos, vientos. Esto sí nos ayuda. Vientos, vientos. ¡Maches, aquí! Están bien intensas estas misiones. Si te hacen que... Si te hacen que pierdas el tiempo, machi. Bueno, ok. Ok. No, no, pinchetado. Ok, vamos por acá. Ahora sí. Esperamos acabarla. No, creo que todavía va a... No, sí, todavía falta bastante. Creo que vamos a morir en el intento. 47, 45, 40, 40, 39. Ok, vámonos. Esperemos. Y esperemos que acabarla a tiempo. Sí, ya terminamos. Y no importaba nada. Sacamos conguitos. Seguimos conservando las 99 videoclás. Y... Y pues ya nada más vamos a los bonos gameplay. Creo que vamos a agarrar estos... Ok, vamos a agarrar estos de primera instancia. Y pues a ver qué tal nos va. Vamos a ver si hacemos la estrellita. Vientos, perfilados para estrellita. Para el fila... Vientos, 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 vientos. Ahora sí, ya me toca. No, mano. Ya me... Es en serio. Es en serio. A ver, vamos a agarrar este túnel que estaba bloqueado. Creo que supuestamente nos debe de mandar aquí a... No, pues no. Entonces, ¿cuál es el túnel que nos lleva a ese honguito? Bueno, vamos a otra vez a este túnel porque... ¿Cuál será ese túnel? ¿Será este? Yo creo que sí será este. No, no creo. No creo. Sí, no. Otro. Aquí nos lleva aquí a... Sí, 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 sí. No, no, no. No recuerdo qué túnel es para entrar. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Era ese de abajo. Pero es bueno. Bueno, vámonos aquí. Yo creo que aquí, por aquí la dejamos. Yo creo que en esta parte me voy despidiendo. Y vamos a comenzar con los bonus gameplay. Yo creo que en el video que viene vamos a comenzar con los bonus gameplay. Para que no se alargue esto ya que casi llegamos a los 15 minutos. Y pues bueno, si les ha gustado ya saben, un pulgar arriba que no nos cuesta nada. Si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo ya saben. Suscríbanse y denle campanita. Pícale a la campanita para que les notifique cada que se suba un video. Y en esta parte me despido. Hasta la próxima y... Chau, chau. 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 Chau.